¡Suscríbete! 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 ¡Uuuh! ¡Suscríbete! ¡Uy! ¡Si hace! ¡Si! ¡Jejeje! ¡Uuuh! ¡Uuuuh! Último intento. Yo creo que si lo tiro mal... hay que tirarlo como bien espolvoreado. La peña no lo tira junto, lo tira ahí como que... con fuerza. A ver. Joder, ¿a qué hace el aburrimiento? ¿Qué joder? Hay una señora ahí. ¡Good night! Hay que tirarlo con dos cojones, eh. ¿Eh? ¿Sí? ¡Sí se congela! ¡Sí! No todo, pero sí... ¡Joder, qué frío hace! ¡Me cago en su puta! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Joder! ¡Joder! Mañana ya empieza a bajar. Pues eso es un vértice polar que te cagas. Mira, mira cómo se mueve ahí el frío, eh. Se ve en guondas de frío. Hoy nos quedamos aquí. No se puede avanzar. ¡Uff! Mira cómo se quedan los cables de rígidos, ¿no ves? Mira cómo sale el aceite. Esto es lo que tenemos dentro del motor, 10.40. Así que se me rompen los... Las baterías se gastan al del tirón. Pero los cables del traje se rompen. Está pensado para frío, pero no para esto. Tenemos que esperar, tenemos que esperar un poco más. No quiero ni saber si tengo batería o no. La tengo enchufada toda la noche, pero... Sí, sí, arrancaría, arrancaría. Pero mejor esperemos. Bueno, vamos a dar una vuelta por el pueblo. No sé si te vamos a estar aquí un día o dos, pero no. Así no se puede. 60 dólares americanos cada vez que duermes por aquí. ¿Qué te lo quieres gastar? ¿En objetos o en experiencias? Eso es lo que hay que decidir. Mira qué solecito. Nadie se me decía que si hay sol va a bajar la temperatura. Está muy guiondos. Vamos a pagar. Hoy me queda justamente un mes para regresarme a casa. Mira qué bonito está, ¿eh? Ni más ni menos que un mes. Ya tengo que empezar a pensar en saber... Tengo mi vuelo de regreso desde Toronto. Siempre hago así. Lo tenía que haber sacado desde Vancouver, pero pues... Algo salió mal, no todo es perfecto. Entonces tengo que empezar a pensar desde dónde voy a sacar el vuelo de vuelta. Bueno, entrega. Durillo eso de ser homeless aquí, ¿eh? Menuda noche ahí a menos 30. Aquí en Canadá lo de las drogas como que... Está la última. Al que caiga en eso... Aquí no levanta cabeza. La sociedad tampoco te ayuda. Mira para ahí. Abreme de mano, tío. Eso me congelo. Ayer cuando me he parado la policía... También al sacar la documentación rompí las cremalleras del traje, los bolsillos y todo. En un problemilla. Romper una cremallera. No, pues que... Si rompes una cremallera, tú... Las pasas canutas. Y claro, aquí es donde lo arreglas eso. La cinta americana ni tan siquiera pega como no estés dentro. Sopa. La vida en el coche. Ahora entiendes por qué tienen esos pedazos de coches por aquí, ¿no? Es que no te queda otra. ¿A dónde vas a ir? Aquí el Españolito anda tomando un café por aquí, pero pues no... No aguanta. Tema la cara ya. Están en las últimas aquí ya. Vamos a comprar algo para comer, que necesitamos algo de comida de reserva, ¿no? También como alimentarnos. Proteína o algo. Comprar comida porque es que estoy muerto de hambre. Estoy agotado, agotado. Y tampoco parece que haces nada, pero con lo del frío... Como el día que vas a la nieve, ahí, a darte un rulo... Que luego acabas agotado. Necesito cosas que libere la energía lenta. Avena, unas sopitas, como para entrar en calor. Que te entre algo caliente en la panza. Es que no lo veas. Esto no me lo esperaba yo. Nunca esperes nada. Así ni nada te sorprende. Arranca a menos 24 grados. O menos 20 y tantos, ¿eh? Por eso... La tengo enchufada la batería y todo, pero... No se puede dormir en la calle. Yo igual podría ir con esa ropa que llevo. Pero la moto no podría arrancarla, seguramente. No me quiero energesgar. Nosotros vamos a gastarnos la pasta en dividir la experiencia y disfrutarla. Como que también es algo que te preocupa, ¿sabes? El chingo de pasta que te gastas. Casi siempre que vuelvo de viaje, llego como arruinado. Luego ya como que me recupero y otra vez vuelvo. Menos mal que no estoy en una droga esa que te destroza el cuerpo. Es que quiero mirar cómo está el nivel de aceite. Y para eso tiene que estar el aceite caliente. Ahí le vamos a dar. Ahí cogió la temperatura. Bueno, es lo que queríamos ver, ¿no? Calentarla. La vamos a poner en vertical. Lo que pasa es que el ojo de buey me cae en la parte de allá. Pero bueno... Me voy a ver cómo está el aceite. Estuvo algo por ahí o qué? Uff, es que se rompen hasta las abrazaderas. Están en frío. Es la hostia. Y parece que no es para tanto, pero sí es, sí. No, pues todavía no hay que esperar a que baje el aceite. Lo que pasa es que cuando baja se congela, joder. No sé cómo hacer. Ay, qué intriga. La voy a poner pinada, tío, como pueda. Ahí está la temperatura todo el día en televisión. Mira, en el sur están a menos seis o tal. Y como vamos al norte, pues... Me pregunto cómo harían antiguos viajeros para conocer todo esto, ¿verdad? Las ventajas que tenemos ahora de los GPS, de las tarjetas de crédito, ¿no? Cómo llevan el dinero, que llevan un fajo de billetes encima. O... No sé, muchas cosas. Muchas veces me pregunto eso. Los admiro, tío. O los viajeros de los 80 o por ahí, ¿verdad? Ahí es cuando, en verdad, empezó la actividad. Supongo que dentro de unos años se preguntarán lo mismo a cuenta de nosotros. Ojalá. Ojalá podamos darle respuesta con estos vídeos. A ver, a ver cómo está ese aceite. ¿Ves algo por ahí? Yo no veo un carajo, tío. Voy a sacar unas fotos con el iPhone. Esto de los clavos tiene su rollo. Si le colocas mal... Mira, a este yo le coloque mal. ¿Le ves? Se desgasta, se dobla con la temperatura. Y si le colocas bien, como que trabaja bien. O sea, como que es bien importante colocarlos bien. Y dices... Coño, y esto de ponerlos, si no los pongo, el otro día no paso por allí. Y la nieve no se quita hasta menos 15 grados. A menos 15 grados ya empieza a hacer efecto la sal que ponen en la carretera. Como la que pone el mafioso. Pero si estás a menos 20, pues no. Entonces como que, pues hay que ponerlos por seguridad. Lo que pasa es que, pues tengo unos cuantos. No tengo infinitos. Y dicen que se pueden quitar y poner otro en su lugar. Pero si se desgasta esa ranurita que hay ahí, ya para quitarlos tengo que hacerlo con un alicate. Eso no va a ser tan fácil. Tengo esos otros ahí como de repuesto. Pero pues eso ya hemos visto que no funciona muy bien. Necesita, necesita ponerle algo más. Le vamos a poner, le vamos a poner. Pero también veo que tiene como agua. Esta moto también tiene otro defecto por lo que estamos viendo. Y es que la parte que conecta el líquido otra vez en el mismo sitio. El hombre es el único animal que tropieza dos veces o varias con la misma piedra. Hay un punto ahí en la bomba del agua en el que la membrana, que es una pieza cerámica que une el aceite del motor y el líquido refrigerante, como que es muy fina. Y es probable que con el frío, con los cambios de temperatura, con el desgaste, pase de un sitio a otro. Un poquito al menos. Yo creo que ha pasado algo ya. Esta moto ya está para... Es como grasa. No sé si lo vistes. Ahí es donde vamos nuestros mañana. Como que mañana ya está a menos trece. Joder, a menos trece ya está todo bien. Ya puedes circular de alguna manera. O... Es que a menos veinticinco el desgaste es muy grande. Yo estoy reventado. Te prometo que estoy reventado. No puedo con la vida. Mira, y ahí hay... Eso no sé dónde cojones será. White House. Eso es en el norte. ¿Ves mañana cómo baja? Pero hoy mira dónde estamos. Estamos justamente en el pico más grande de la ola polar. Ayer ha sido justamente cuando salimos a conducir nosotros. Pero hoy no, no vamos a estar aquí porque... Muy grande el desgaste. Muy grande. La moto no sé qué desgaste tendrá por dentro. Pero yo, tú... Me muero. Tengo que ponerme a comer ya.